Hola, voy a hacer un posten de muy enamorada. Harina con vainilla. Harina con vainilla. Esto es para poner pastillas. Estos son dulces. Estos son dulces. Estos son dulces. Estos son colores. Estos son colores. Ya tengo todos los ingredientes. Estos son dulces. Estos son dulces. ¿Y ahora? Batir. ¿Cuál es este? No. Que se ponga bien esfumado. Hay que guardarlo otra vez. Tienen que echarlo en esto. Y lo tienen que devolver con una paleta. Que se ponga bien. ¡No! No, no. Cuando ya está la masa, cuando ya esté aquí las mezclas de hecha el molde el pastel se mete por 20 minutos al horno las amigas que salpa se vea el horno voy a hacer mucho mucho se le hace otro poquito mayor y ahora se le hace un pastel y ahora se decora el pastel se le hace un pastel y ahora se le hace un pastel y ahora se le hace un pastel